El día de hoy me gustaría compartir una reflexión con ustedes del Evangelio del día de hoy, en Lucas 10, del 1 al 12. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos, delante de Él a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Entonces Jesús, Él le dice a 72 discípulos que los va a mandar a evangelizar. Y les dice que va a ser muy difícil porque es mucha la cosecha, pero pocos los trabajadores. También les dice que los está mandando como corderos en medio de lobos y que muchos de ellos probablemente no los reciban. Y lo que me sorprende es que Jesús, en vez de decirles váyanse bien equipados, con sus maletas, con todo lo que necesiten para que nada les falte, les dice no lleven dinero, no lleven bolso, no lleven ni siquiera sus sandalias. Básicamente les dice váyanse con las manos vacías. Y esto es algo que me sorprende muchísimo porque yo sé que vivimos en una sociedad consumista donde se trata de comprarlo todo y tenerlo todo y que no nos falte nada, especialmente en estos tiempos de pandemia. Saturamos nuestras cocinas con comida y con todo lo que necesitamos para que nada falte. Y de hecho, cuando yo era protestante, estaba en una iglesia evangélica donde se predicaba el evangelio de la prosperidad, donde todo se trataba acerca de lograr éxitos terrenales. Una vida profesional exitosa, la mejor salud, buenas finanzas y tener básicamente todas las comodidades de este mundo. Literalmente parecía como una pasarela. Había cursos hasta de maquillaje, de cómo vestirse, cómo proyectar seguridad. Y no que sea algo malo, pero era mucho el enfoque en lo exterior, más que en la vida interior, más que en la vida de oración. Entonces, me atrevo a pensar que si muchas personas no se convierten al cristianismo, es porque la verdad nosotros como cristianos no estamos dando ejemplo. Estamos viviendo igual que el mundo, consumiendo materialista, egoísta, pensando en nuestros propios éxitos, en nuestros propios deseos, en nuestras vanidades y afanes. Sin embargo, Jesús repetidamente en su evangelio nos invita a despojarnos de todo materialismo, de todo lo externo que existe en este mundo para confiar en la providencia de Dios, para poner más atención a nuestra vida interior, a nuestro tiempo de oración, a nuestra comunión con Dios, que es algo eterno. Lo de este mundo es pasajero y se va, pero lo interior, la oración, el espíritu es eterno. Y quizás estas palabras suenen muy duras para muchos porque estamos muy apegados a este mundo, a lo que este mundo nos ofrece, pero yo creo que es tiempo de hacer conciencia y de no estar suavizando el evangelio. Si realmente queremos ser cristianos y si realmente nos importan las almas, es necesario que empecemos a examinar nuestras vidas para dar ejemplo. Yo sé que es muy difícil, pero tenemos los ejemplos de nuestros santos, de todos los cristianos que realmente han vivido la fe como un verdadero cristiano. Decía Pablo, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Imitemos a los santos, imitemos a Pablo. Yo sé que jamás vamos a llegar a la perfección de Cristo, pero tenemos la esperanza de los santos, siendo como nosotros ellos lograron tener vidas virtuosas realmente cristianas. Y cambiaron sociedades, incluso el mundo entero con su ejemplo. Una de las cosas que me encanta de mi iglesia católica es que hay muchísimos santos y muchísimos religiosos que realmente han tomado estas palabras literales y se han despojado de todo materialismo y han hecho votos de pobreza. Pero si nosotros como laicos no estamos listos para tomar ese paso de fe y despojarnos de todo lo que tenemos, creo que sí es importante escuchar las palabras de Jesús y el corazón de Jesús para así vivir menos preocupados de todo lo material y de todo lo externo y empezar a preocuparnos realmente por la vida interior de nuestro corazón, de nuestro espíritu, para poder estar disponibles para los otros. Para que nosotros realmente nos importe el prójimo, realmente podamos ser sinceros y abrazar y amar al otro, es necesario que nos vaciemos de nosotros mismos, que dejemos todos nuestros afanes por un lado y dejemos de pensar en qué es lo que yo quiero y empecemos a pensar en qué es lo que el otro necesita, qué es lo que el otro quiere. Hasta que no nos despojemos de nosotros mismos, hasta que no nos vaciemos, realmente no nos va a importar las personas, realmente no nos va a importar nadie. Entonces Jesús nos invita a vaciarnos de nosotros mismos, a ir con las manos vacías al encuentro del otro, para poderlo amar, para poderlo abrazar, aceptar y ver la necesidad del otro, sufrir con el otro, llorar con el otro y alegrarnos con el otro. Ese es el corazón de la evangelización, estar disponibles para el otro, más que querer que todo esté disponible para mí. Como decía Santa Teresa de Ávila, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Recordemos estas palabras de Santa Teresa de Ávila, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta.